El mejor piropo que le puedes hacer a una... Diría que es una pregunta frecuentada. Dice, ¿y hoy qué comer? ¿y hoy qué comemos? ¿y hoy qué hay? Bueno, así que hoy pescado tenemos. ¡Hoy pescado, pescado! Bastoncito de pescado, pero ahí, pero ¿sabes lo qué? Me hago la enyesata. Es buenísimo. Vamos a prepararlo de una manera que también les resulta atractiva a los niños, que a veces hay como un poquito de problema, ¿no? Con este alimento. Resistencia. Sí, es verdad. Pero acompañamos además, exacto, acompañamos con una ensaladita bien rica, así que va a ser como para grandes y para chicos en general. Así que si quieren, lo presentamos. Dale. Marte soleado, ¡qué suerte! Ideal para estos palitos de pescado. Que se las traen, ¿eh? Miren, sí, ahí ven una ensalada rica también. Con un huevito. Todo completito hoy el almuerzo. Bueno, tomen nota, para estos palitos de pescado vamos a necesitar un kilo de bife de merluza. Bueno, puede ser otro pescado, por supuesto. Un huevo. Una zanahoria. Un zucchini. Una cebolla. Medio morrón. Perejil. Una taza aproximadamente de pan rallado. Un toque de sal y pimienta. Tomillo fresco. Salvado de avena, la cantidad necesaria. Semillas de sésamo. Todas las que quieras. Un poquito de aceite. Y palitos de brochettes. Y acompañamos con una ensalada de mix de hojas verdes, unos brotes de soja, palta, rabanitos y huevo a la plancha. Bueno, así que muy completo el almuerzo de hoy, ¿eh? Te voy tirando esta idea como para que la puedas preparar ya, ¿eh? Porque no requiere tanto trabajo, ni mucho menos. O incluso para la cena, sirve para la vianda, sirve para llevarse en el tupper a la oficina. Es multiuso, ¿eh? Así que vamos a comenzar. Mirá cómo es la cuestión. Vamos a empezar rehogando las verduritas que yo ya tengo acá cortadas, todas en cubitos bien chiquitos. Por eso ya lo tengo pronto, porque es lo que les puede llevar un poquito más de tiempo. Nada más. Vamos prendiendo el fuego, primero que nada. Entonces, cortan las verduras, todas las cuatro verduras en cubitos pequeños y empezamos a rehogarlas con un poco de aceite en una sartén, como siempre. Pueden, por supuesto, utilizar otras verduras, ¿no? Yo acá tengo estas, pero por supuesto que ustedes pueden incluir o sustituir las que más les guste o las que tengan en su casa con total libertad, ¿eh? Estos palitos, como les decía, lo que tiene de bueno es que les resulta muy atractivo a los niños, les resulta divertido. Entonces, podríamos aprovechar, ¿no? Para aquellos que les cuesta un poco más incluir el pescado, bueno, que resulte una manera más linda, ¿no? A veces hay que conquistarlos por la apariencia de los alimentos de los más pequeños. Bueno, sartén, caliente, un poquito de aceite y empezamos. Cebolla y morrón. Al principio después agrego todo, se va a cocinar todo medio que junto, ¿eh? Así que acá, sin mayores recaudos ni mayores cuidados. Lo que sí, yo les recomiendo, porque esto va a ser parte de, justamente, de esa masa que tenemos que hacer con el pescado, que lo vamos a utilizar crudo, ahora, ¿no? Claro, para formar los palitos. Tiene que estar frío, ¿ah? Por un simple hecho de que, si esto lo agregamos caliente, lo mezclamos caliente, nos va a pedir, digamos, más salvado y más pan rallado para que logremos la consistencia que necesitamos para poder manipularlo como si fuera una croqueta. Imagínense así, ¿ah? Es una croquetita que va a ir en un palito para comer con la mano directamente. ¿Ah? Entonces, es necesario, justamente, que este paso lo tengamos adelantado como que ya esté frío, o sea, o por lo menos a temperatura ambiente sería lo ideal. Ya agrego todo y dejo que se cocine, porque ahora el zucchini va a empezar a alargar un poquito de agua, capaz. Entonces, ya, me ayuda a cocinar el resto y evaporamos todo líquido que pueda ser. ¿Vieron que es bastante verdurita, no? Uno y uno y uno, pero es bastante. Le bajo ahora un poquito el fuego para justamente dejar que se cocine. Y como esto, yo ya lo tengo adelantado, y ya está frío, no me voy a preocupar mucho por esto, ¿eh? Simplemente esta acción termina acá. O sea, termina, quiero decir, la operativa. Después lo dejan cocinar hasta que están todas las verduras tiernas, sobre todo la zanahoria, y nada más. Lo dejo acá, lo voy moviendo cada tanto y lo voy bichando, ¿eh? ¿Vieron qué divinas, no? Las verduras, miren este colorido, que después va a ser parte de estos palitos de pescado. Divinos, ¿eh? Ya aprovecho que tienen este, mirá, con este colorido, aprovecho a agradecerle a Gentile Exóticos, que es quien nos brinda y nos ha brindado y nos brindará toda la semana las frutas y verduras para cocinar con todos ustedes, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias a todo el equipo de Gentile, que los espera en el local que está, en Avenida Brasil 2598. Ahí, casi, casi, en la proita de Cavia, ¿vieron? Ahí, casi, casi. Pueden ir hasta ahí, que les recomiendo que vayan para que vean lo lindo que tiene todo el lugar, pero además para que vean toda la cantidad de, justamente, productos exóticos que tienen para brindarles a todos ustedes, ¿eh? Si ya lo conocen, llaman y les alcanza lo que necesiten. Al 2709-6752. Un genio, Miguel, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muy bien, seguimos esto cocinando, pero ya me voy a ir adelantando, como les dije, este procedimiento, que es muy, muy sencillo, ¿eh? Incluso esto podrían tenerlo congelado, ¿eh? Ya cocido, congelado. Digo, si un día hacen y guardan un poco, usar esas verduritas congeladas para hacerlo, por supuesto que ya tienen que estar descongeladas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que todo eso me va a quedar en esto. Mirá, me va a quedar en esto. Verduritas cocidas, acá tengo un poco menos, sí. Acá tengo un poquito menos, pero verduras cocidas, bien tiernitas y nada de líquido, ¿ah? Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Y ahora sí, me voy a traer el pescadito, que como les decía, hoy es merluza, pero puede ser cualquier tipo de pescado, el que consigan, el que les guste, el que tengan, el que le tengan confianza, el que esté más fresco. Ese es el que van a comprar, ¿ah? Y ahora sí, la procesadora nos va a ayudar a justamente formar esta pasta lo más homogénea posible para formar las croquetitas o los palitos de pescado. Yo sé que algunos están pensando, ¿y esto lo podré hacer con pollo? Y por supuesto que sí. Pero vamos, hoy intentamos comer pescado, ¿eh? Esa es la consigna. Hoy intentamos que el pescado nos quede de una forma distinta, pero bien rico como para que toda la familia coma este pescadito. Y voy a crudo, lo vamos a procesar. Y se va a cocinar luego en la plancha o en el horno o en la sartén. Lo que hago es cortarlo un poco lo voy a trozar un poquito y lo mando a la procesadora. Por supuesto que verificamos que no tenga espinas antes de procesarlo, ¿no? Igual ya ahora el pescador muy difícil que se le pase, pero bueno, si vos tenés niños chicos siempre es bueno chequearlo, ¿no? Mando a la procesadora. Ahí está. Voy a ir con todo, ¿eh? Lo otro que voy a agregar a la procesadora también es el huevo. Un huevo que les digo no es así como requete imprescindible. Podrían no ponerle huevo. Digo si alguno de ustedes tiene, no sé, algún tema con no comer huevo. Pero si están comiendo pescado, huevo, no creo que tengan problema. Así que... No, pero hay muchos alérgicos. Tienen razón. Hay muchos que son alérgicos al huevo. Bueno, en ese caso podrían no ponerle que después se va a formar igual. Lo que pasa es que el huevo nos ayuda, ¿no? A como a unir todo esto después en la cocción. Y acá procesamos, ¿eh? Proceso así, después condimento todo. Acá lo que tenemos que mirar es que el pescado justamente quede bien, bien rotito. Ya saco esto y me lavo las manos, ¿eh? Mientras procesamos de ahí hasta que quede todo bien integrado. Si ven que hay que ayudar un poco la mezcla como ahora, mirá. Eso se van dando cuenta ustedes, lo van haciendo, mirá. ¿Sí? Ahí está. Imagínense la humedad, el sabor que esto va a tener. Si nosotros pusiéramos las verduritas crudas acá que a no ser la zanahoria que podría ir rayada lo único que puede pasar es que no se van a cocinar en la cocción luego, digamos, cuando ya están formados los palitos por un tema de tiempo, ¿no? En la cocción final, exactamente. Por eso es que los agrego ya como con un rehogado previo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si rayan la cebolla o rayan la zanahoria bien fina eso también va a aumentar después el contenido del líquido pero ahí lo solucionamos agregándole un poquito más de salvado y o pan rallado que es lo que vamos a utilizar hoy como para espesar sin necesidad de agregar cosas que requieran mucha cocción, ¿no? Otros espesantes. Ya casi que está pronta, ¿eh? Y de acá me la paso esta mezcla un bowl agrego el resto de los ingredientes y como recomendación yo les diría que esta mezcla tiene que ir a la heladera un ratito por lo menos antes de hacer esas esas croquetitas porque la verdad que la consistencia cambia mucho por más que esté todo frío, ¿eh? Cuando el salvado y el pan rallado hidratan bien la mezcla queda mejor y ahora les voy a mostrar de hecho para que vean Ahora sí, pronto Me voy a ir a bichar aquello a ver en cómo viene porque... Ah, perfecto Remuevo un poco nada más para que se cocine parejito y listo Ahí está, listo ¿Listo? Lo dejo un poquito más, ¿no? Todavía no está pronto Ahora sí, volvamos Volvamos a la mezcla Volvamos a la mezcla Bueno, miren la pasta ¿Ven que se ven los trocitos de verdura? Pero es una pasta bastante lisa, ¿no? Sobre todo la zanahoria es como la que más le cuesta moler pero perfectamente lisa O sea, maleable a eso me refiero, ¿no? Muy bien Bueno, ahora sí Momento de condimentar Momento de darle más sabor a esto Así que voy a utilizar un poco de tomillo que está divino También de gentiles obviamente Chiquilines ¿Dónde va a ser? Y los elementos que voy a utilizar como para espesar para secar esta pasta van a ser pan rallado como les dije y salvado Son dos elementos que yo utilizo mucho cuando tengo que darle consistencia a algo y no quiero que me demore más en cocinar o tengo miedo de que no llegue a la cocción ¿Sí? Sobre todo el salvado De hecho voy a usar un poquito de pan rallado y el resto con el salvado de avena que si ustedes se fijan cuando necesitan por ejemplo darle un poco más de consistencia a algún relleno es ideal porque le están sumando un montón de fibra además a la preparación entonces no es como una cosa media al cuete ¿Me explico? ¿Más claro? Es un buen alimento eso voy Bueno pimienta un poquito un poquito porque la pimienta realza a ver nunca voy a dejar usar pimienta un poquito de sal ahora sí voy con tomillo todo el que quieran pueden ponerle orégano seco o fresco si tienen mejor deshojan ahí también le voy a poner un poco de perejil algo que le dé como un poco de frescura también por supuesto que le va a dar sabor todo lo que se les ocurra que eneldo también podrían poner vieron que el eneldo con el pescado ¿eh? ¿Cómo quedan? el eneldo sí Manu la tiene el eneldo el eneldo no el eneldo es una que es como finita bien finita bien finita vení Manu vení sí es son como pelitos exacto está la ramita y pelito pelito es muy bueno el nombre eneldo sí no porque hablé con el portero eneldo y me dijo que los gastos comunes subieron es buenísimo es buenísimo eso es esto es tomillo mirá el aroma es una delicia te voy a dale una revolvidita sí dale una revolvidita esa es la tarea favorita de Mariana ¿sabías? revolver las cosas ¿revolver el sofrito? no lo que sea ella te revuelve lo que sea ella se revuelve muy bien se desenvuelve voy a poner un poquito de pan rallado poquito y después salvado el salvado está muy bueno para esto que estamos necesitando acá y ahora voy poniendo y espero ¿qué querés ponerle Marí? chía sí por supuesto que sí de hecho yo voy a usar la chía también cumple esa función de absorbe líquido y espesa y después te queda entre las teclas que es una cosa ah bueno es el costo-beneficio es Marconi siempre les hablo el costo-beneficio ¿vieron? ¿vieron? sí bueno hay que darle su tiempito al salvado así como al pan rallado para que absorba no le pongan fanáticamente así de entrada mucho porque siempre cuanto más le pongan más dura va a quedar la mezcla ¿está? que nos sirve para armar pero después tenemos que comer eso ¿no? lo que sí le voy a poner no le voy a poner chía pero le voy a poner sésamo pero esto es como para que le dé un cosito crocante así un poquito más ahí está ¿estamos bien ahí Manu no? sí está agarrando ahí un tostor un tostor lo sacamos entonces capaz que sí apaguemos apaguemos no quiero ser alarmista pero no quiero preocuparte pero da igual esto ya es un paso que tenemos adelantado acá bueno antes de seguir agregando como les dije salvado voy a picar un poquito de perejil lo agrego ahora y después le doy esos segunditos como para ver a ver qué onda ¿está? claro a ver qué onda y ahora con Manu vamos a armar las croquetitas perfecto son croquetitas como con palo ¿viste Manu? buenísimo como croquetita tipo palo como bastón claro mirá mirá te voy a mostrar la foto mirá me encanta como un stick exactamente como se dice finger food totalmente totalmente vos te gusta el pescado me gusta y de chica te gustaba también siempre te gustó bueno hice el esfuerzo de chica no me gustaba hice el esfuerzo hice el esfuerzo hice el esfuerzo ah hiciste el esfuerzo para que te guste no le ponían tanta onda en casa la verdad era más bueno pero tenés que tener la cristalina o comes o comes hola asustando en vivo hola Maxi ¿cómo te va? ¿cómo andas? ¿cómo andas? perdonen esto es bueno para vos me metí me metí no cocino nada más si comes sano pero vos comés te gusta alimentarte bien obvio claro por eso me gusta aprender y acá chusmeando un poco ¿Santino ya come pescado? no todavía no todavía no no todavía no pero hoy se lo va a hacer hoy menos son un tupper no se demore en la incorporación me gusta el pescado mucho a mí yo ya como hago salmón me sale bien en tipo en papel de plomo y en la parrilla en la parrilla bueno ¿heredaste eso de cacho que es muy bueno en el asado? no no él sabe cocinar ah se sabe eso sí pero vos en la parrilla te dejan de bien no en la parrilla sí la parrilla me la banco todo cocido no me pide a punto nada nada porque no sé yo la dejo ahí y me voy y a dos horas vuelvo y como lo que hay ahí un solo punto todo sí only one point y al nene le doy yo le doy 100 pesos todos los días que se compre lo que quiera es la merienda y ahí está mirá vos tiene ahorrado como a 1200 pesos que bueno con 100 pesos se compra lo que quiere mirá bueno mira chiquilines esto es lo que les quería mostrar mirá ahora van a hacer croquetas eso es que me encanta el sistema del otro día de las galletas vamos a hacer parecido no más mano van a hacer que usar acá pero lo que les quiero mostrar es esto lo mismo que esto ah sí por favor lavado de mano hay que lavarse las manos obvio esto es lo mismo que esto pero refrigerado entonces mirá la consistencia del que recién preparamos ves que todavía está tierno blandito como que muy pegajoso para hacer croquetas con esto pero esta vez mirá la ustedes ponen un poquito en el freezer en la heladera en la heladera sí un ratito en la heladera y ya está y ahora sí claro esto se va a la heladera ahora y después después se quedan perfecto se quedan después de hora lo pongo crees que lo pongan en la heladera o no sí está medio llenita la heladera está complicado es muy grande el bowl el super bowl bueno palitos tengan en cuenta esto que les voy a decir que es un detalle capaz que para muchos es una obviedad pero no se come el palito vos y vosotros siempre que se caiga de maduro los palitos de brochete vienen de este tamaño y vos tal vez no tengas una plancha o un sartén que sea tan grande entonces ahí le cortas un poquito guardas el otro para otra cosa perfecto para que te entre por ejemplo en la plancha que yo tengo ahí para que entre si no queda el palo para afuera y se te cocina perfecto muy bien queda el palo para afuera bueno digamos y aparte se te puede perder fuego además un problema esto es lo que vamos a hacer nosotros acá les traigo el ejemplo esto es lo que vamos a hacer nosotros miren palito en mano vení Maxi acercate yo miro yo miro yo no voy a meter la pata no tenés como errarle no tenés como errarle no tenés como errarle agarrás un poco la mezcla palito en mano ven que es re maleable y nada pegajosa es como una masa entonces palito rodeo el palito o la masa ya está tienen que ir si pero tiene que ir como pingy pingy es entretenido si exacto ahí está puede espolvorear más con no con cosas como texturas con semillas tiene semillas dentro igual es buena que tengamos como darle una rodada no claro lo que pasa que acá está crudo y tenemos que cocinarlo por completo entonces si se nos quema la semilla se nos queda amargo ven van rodeando con cariño pero con firmeza perfecto vamos vamos dale Maxi no yo no chicos no puedo no puedo me sale mal me sale mal maximiliano como era para que el otro día me enteré me va a salir no me va a salir perdón perdón el otro día me enteré de todos los nombres que tenés 6 nombres tengo estoy muy orgulloso Maxi Emiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo mañana estamos haciendo en la cama punto coco no lo dijo Fausto lo dijo hoy estamos haciendo gracias pero hoy está casi agotado así que ya pueden ir para el otro martes ya pueden ir como están agotando por suerte sí y en Buenos Aires como te está yendo con la obra muy bien también se llama chorro chorros es una biografía ¿no? es autobio es autoreferencial no dale dale que estás muy bien dale Maxi hace uno bueno voy a hacer uno pero me voy a dar las manos hay que le avance las manos todo el mundo lo puede si ve que lo hago yo lo puede hacer un niño de dos años ahora que me voy a llevar todo porque voy a hacer una ensalada y le vamos a meter un huevo ¿eh? me fascinó lo que mostraste en la foto hoy es maravilloso huevo que parece frito pero obviamente que no lo es es como hijo de huevo frito y pollo esto es como los médicos cirujanos esto para mí es como un parto esto para mí hacer esto más o menos porque es muy difícil es una responsabilidad es una responsabilidad muy grande tú puedes Maximiliano Fausto que nada te detenga que nada te detenga agarro grande no había entendido nada del muchacho era el grande no bueno capaz que tenés un sartén así como muy grande no no tengo porque voy a tener un sartén grande bueno y cuánto agarro cuánto más o menos elijo a ver vos guiate por tu instinto pienso quién viene hoy viene Mosquiro vamos a ponerle todo esto escuchá guiate guiate por tu instinto pensá tiene que quedar sostenido en el paro si ponemos mucho después te va a salir lo más probable ya me ponés nervioso ya no sé ya le voy a agarrar otro que no le gusta el sentido común no le gusta pero mano agarro con la mano para eso te la lavaste buenísimo para eso te la lavaste es como que vení Manolita vení vení muy bien viste que este es el que no sabía re que te sabías divino vení vamos a hacer como una mezclita de esto no me sale y una rodajita bien finita de rabanito bien finita de rabanito me falta un poco más acá ¿me puedo agregar más así? sí no 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 podés modelarlo de la forma que vos quieras no me está saliendo chicas no me sale te está saliendo perfecto que rico el rabanito mira se me cae no no por eso metele un poquito más para allá correlo todo para que el palito quede tapado no me sale no puedo hacer ni esto puedo hacer en la cocina la música que le pusieron es buena dale tú pues no perdite nada de chichita nada ya se lo chivo plancha caliente vamos a cocinarlo recuerden que esto está crudo el pescado está crudo así que tenemos que cocinarlo a fuego lento ahí viene Rosana esta semana a fuego lento se me cayó se me cayó todo bueno empezá en nuevo se me cayó pero por eso te dije que no le pongan mucho ustedes lo están yendo por vos esto es bullying esto me están haciendo bullying a mí esto pero qué bullying dale vos probaste manualidades más así no puedo vos podés si ojo pero no me siento mal de no poder hacerlo tampoco no te importa digamos no le podemos poner ahí va lo que pasa es que es porque se me cayó se me cayó se me cayó claro dale con ganas Cata me puedo comer los bordes de rabanito por haberte ayudado que mi amor me puedo comer los bordes de rabanito Manu ponemos rabanito ponemos un poco de brote ponemos un poco de palta si querés también ay estas están re avanzadas ay ay ya estamos por las ensaladas el loser todavía no hizo un pati palito come on ay me pasa demasiado media media pila soy loser soy loser esto se cocina plus eres en inglés campeón esto se cocina despacio lo van dando vuelta mirá mirá el doradito ahí ya lo ven ven bueno lo van dando vuelta en todos sus lados tenemos que cocinar el pescado así que no lo apuren no puedo hacer esto Cata si bien ay dale Maxi no estoy bromeando no me calienta no te rindas inútil que miren vamos a hacer un poquito a la plancha que parece frito pero no lo es tiene todas las características el huevito frito pero sin la grasitud del huevito frito entonces es mucho mejor me encanta sartencito si tienen uno así divino monó chiquitito perfecto si no el que tengan pero hay un guillet arriba claro Martín está enganchando todos los temas Martín Pacheco de Guillet si pero mira como engancha porque es como que está adivinando mi ahí está se me cae ya avanzaste o estamos con el mismo a fuego lento fuego viejo a fuego lento a fuego viejo hace otro hace otro no es una presión bárbara Manu hace otro sartén miren sartén Roxana el huevo lo cascan en un recipiente aparte no lo casquen acá para que no se rompa la lleva porque si soy Ibai va a estar en el programa va a estar en la columna de la gente y va a estar también aquí amo Rosana así ese huevo ¿está listo? no perfecto va muy rápido más lento el truco para que este huevo quede cocido hecho puede ser lleva más líquida menos líquida es taparlo pero como para este sartén no tengo tapas en lo que uso un pedacito de papel aluminio práctica que sos vos me arreglo con lo que tengo yo le pondría una baldosa claro pero algo un poquito más liviano para que mejor y ahí se cocina todo pero queda como chato chato esto ya está quedando pronto pero hay que darle su tiempito mira este este es el más doradito de todo porque lo puse en una canaleta ahí ay que estrés estás muy estresado estoy muerto estoy como jugué tres partidos de mudo del once pero hizo Manu está divina la ensalada y ahora le vas a poner el huevo ahí está no no pero te quedó está quedando precioso precioso hay algo caliente y todo acá es una cocina de verdad es una cocina de verdad me mudo acá miren el huevo venga venga a ver me interesa mira como va a quedar bueno vieron que le puse dos gotas de aceite en la mano todavía le falta un poquito acá está muy líquido acá no que se haga la yema yema líquida o yema cocida no cocida en realidad no como yema ah bueno un poquito más Cata te hago una pregunta si ese resto que nos queda capaz que no califica para palito lo haces bolita y lo gastas un poco te puede hacer una hamburguesa así sí croquetitas tipo bolitas también ves yo lo tiraba como tienen como tienen esa visión las mujeres de poder ver más allá yo lo tiraba yo entonces para el perro no no pero como vas a tirar acá no tiramos nada a ver para el gasto porque es pescado no 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 Manu me pasala el plato así ya pongo los palitos qué bien esa presentación Manuela falta eso falta falta y los carcitos de arrabanico acá por eso te digo que esto así es perfecto para un adulto cuánto vale una palta y más o menos 30 pesos 20 pesos billete uy qué rico un campari está en la obra ¿no? ahora un campari ahora esto oh un litrito de campari tranqui un momento un aperitivo nos clavamos un litro de campari y me como de los palos ahora sí miren el huevito perfecto muy bien como para ahí despegadito bien despegadito me gusta esta hartencita esa es especial para huevos así es solo para huevos fritos ¿en serio? para huevos fritos no fritos lo voy a poner arriba la ensalada pero esto tiene que ser si lo van a hacer esto tiene que ser enseguida para llevarlo a comer claro si no la ensalada te queda no y la ensalada te queda toda chamusqueti claro que bien que bien vengan que ahora vamos a hacer la rotura de la yema yo me quedo con esta la mano moviendo moviendo y me lo voy a rellevar vení vamos a hacer la rotura de la yema para que chorrete hay que aprovechar todo ay pero lo puse al revés ¿y qué es la rotura? ¿por qué vas a rotura? la rotura para que chorree el huevo ah paren voy a hacer unas cosas que no tendría que hacer pero lo voy a hacer igual perfecto ahí está ¿lo hago ahora o después de copiar la receta? rápido rápido copiamos la receta o lo hago rotura de yema copiamos la receta copiamos y a la vuelta rompemos la yema vení Coco Chavo a hacer la rotura de la yema vení que la da el honor vení Coco vení copia la receta primero es como la ¿cómo hago? para estos palitos de pescado van a necesitar un kilo de bifes de merluza un huevo una zanahoria un zucchini una cebolla medio morrón perejil una taza de pan rallado sal y pimienta tomillo fresco salvado de avena semillas de sésamo aceite y palitos de brochet para la ensalada usamos un mix de hojas verdes algunos brotes de soja palta rabanitos y huevo a la plancha que es lo que va a hacer Coco Chavo y le va a clavar el tenedor a la palta a la palta no a la yema para que haga dale hazlo pero que poca pero que hace pero que hace la poesía que poca delicadeza la poesía pero muchacho no pará Coco pará todavía no comen ahí hay hambre ah pero vamos 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 a escuchar los chicos de boomerang que están en vivo al lado por eso y ahí aprovechamos entonces ellos cantan chicos porque se comieron todo llegaron a las 6 de la mañana se comieron todo producciones que lujo tener esa banda y a nosotros nos reciben así esta gente pero para que para que si te tenemos a vos gracias por lo cumplido bueno pero vamos con ellos entonces a ver vamos